Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Por supuesto, hoy corresponde hacer un balance en un punto deportivo sobre lo más importante y también aquellos aspectos que deben mejorarse en cuanto a la participación cubana en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles que acontecieron en Cali del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Cuba ocupó el quinto puesto y lo hizo con una delegación de 212 deportistas en 26 disciplinas. Este resultado es bastante meritorio, teniendo en cuenta que los juicioños deportistas solamente participaron en 190 de las 321 pruebas convocadas y totalizaron de manera general 70 medallas, divididas en 29 títulos, 19 presedas de plata y 22 de bronce. Veamos por parte para ver cuáles son las disciplinas, digamos, de un resultado más meritorio en Cali del 2021. Por supuesto que la lucha y el atletismo se llevan las palmas con un aporte de 18 títulos entre las dos. Comencemos por la lucha, 9 títulos, 15 presedas, pero con solo 18 competidores. Esto nos indica del puesto hegemónico de la lucha cubana a nivel continental, sobre todo con la presencia del estilo greco y de la lucha femenina. Un paréntesis, Cuba ocupó el quinto puesto solamente, digamos, superada por Colombia, Brasil, Estados Unidos y México, pero de todos modos un resultado bastante aceptable, teniendo en cuenta lo que habíamos explicado, que solamente convirtieron en 190 pruebas de todas las modalidades convocadas. Continuamos con este recorrido y lo hacemos con el atletismo. El Deportes Day creo que superó todas las expectativas, los pronósticos, pre-competencias, también aportó 9 títulos y 18 presedas en total, pero con 34 competidores. Agradecer a Yisi por esa entrevista que nos daba recientemente, donde explicaba muy bien todo el trabajo que se estaba haciendo en la base, en la categoría juvenil. Y se vio con Leianis Pérez, que había estado lesionada en Tokio 2020 y vimos cómo se mostró esta muchacha en la cita de Cali 2021. Seguimos y lo hacemos con el Buke Insignia, que sigue ratificando su calidad en cuanto a competencias se presenta en este año 2021 y obtuvo 4 títulos en Cali. Además, una efectividad muy buena. Fueron 8 púgiles y obtuvieron 7 preseas con destaque, fundamentalmente para el púgile habileño Ronnie Álvarez. En el yudo, bueno, el yudo también una actuación sobresaliente. Todos los yudokas cogieron preseas, todos los que asistieron a Cali fueron 6 exactamente, incluso lograron obtener 2 preseas de cada color en el evento individual y también ese bronce por equipos. Declavada, bueno, muy bien de modo general, pero sobre todo destacar en la actuación de la tuti Anisleya García con ese título y esas 3 medallas de bronce, un evento que reunió muchísima calidad, ese torneo de clavado de muchísima calidad ahí en nuestro continente y la tuti se pudo y de modo general los clavadistas lo hicieron muy bien. No por esperada debemos dejar de mencionar esos títulos. De Catherine Nuevo en el canotaje y también de José Ramón Pelier. Estos muchachos que tienen muchísimas perspectivas de cara al ciclo olímpico 2024. También los nadadores lo hicieron muy bien, varios accedieron a la final y sobre todo con esa actuación descuidante, la más destacada fue de Andrea Becali. También quería referirme a las pesas con 3 preseas, un deporte del cual habíamos dedicado varios minutos en punto deportivo, también en otros espacios en Cuba. Debate que se había preparado muy bien para la cita de Cali y así lo demostró. Ahora vamos con aquellos deportes que quizás les faltó un poco, que no estuvieron a la altura, no como se pensaba. Y quiero empezar con las disciplinas colectivas. Por supuesto, teníamos muchas ganas y esperábamos loables resultados, más de lo que se obtuvo solamente una medalla de plata y un bronce de los deportes colectivos. Quizás sacar, por supuesto, de este saco, de estos resultados, la medalla de plata y el bol masculino que sí demostró estar a la altura. O sea, que se debe trabajar muchísimo en nuestro país para estar a la altura del primer nivel de los deportes colectivos que ahí demostraron en el continente americano estar muy bien preparado, con muchísimos recursos destinados a esto y esto llevaría un comentario aparte, pero estamos reservados en ese sentido. Tampoco demostraron buenas credenciales en el Tawendó, que dejó muchísimo que desear. También las velas, la gimnasia rítmica, la natación artística. Creo que el tiro con arco, ni tampoco el ciclismo, demostraron todas las garantías hacia eso. Debemos trabajar y de modo individual nos dejó muchísimo mal sabor de boca. Recordemos esa final de los 97 kilogramos en el estilo greco-romanos cuando el Lube Betancourt, ese luchador tunero, cuando faltaban 3 segundos para que se concluyera el combate, pierde ante el brasileño en lo que parecía una jornada perfecta para la lucha cubana. De modo general, creo que la actuación de Cuba bastante satisfactoria, porque más allá de medallas, más allá de récord, lo más importante es que se demostró que existe un trabajo en la base bastante sólido, acotar el tenis de mesa, que ya se me había pasado como otra de las notas descoyantes. El tenis de mesa que, digamos, que despuntó, que sobresalió en las 7 modalidades que venían acá y con un pronóstico de 2 medallas. Y lograron 7 peseas. Y sobre todo Daniela Fonseca, una muchacha que ratificó su calidad. La olímpica Daniela Fonseca con ese título y 3 bronce. Seguimos entonces, creo que además de esas 28 clasificaciones a los Juegos Panamericanos de 2023, de primera categoría, algo que fue muy importante en Cali, se demostró que existe una cantera y que tenemos el futuro garantizado para los próximos siglos olímpicos, para próximos eventos. Por supuesto, de Cali 2021 continuaremos explicando, comentando, también incluso traeremos algunos atletas, directivos. No se va a cerrar el tema en la sección Punto Deportivo, pero hasta un próximo encuentro.